Hola amigos, los invito a que me sigan en mi canal que es de... Hola fulano, ¿cómo andas? Espero que el video que... Ese de Windows, que tenga muchas vistas, por favor O te voy a aparecer por la noche y te voy a tirar un pedo ¡Un pedo! Espero que tenga muchas vistas, por favor, porque si no... Fulano... Te va a comer... ¿Qué hace fulano? Bueno, le invito a que den like, le invito a que se suscriban Porque si no se suscriben, les voy a hacer esto en la noche Espero que sea famoso este video, como el video que grabé Espero que sea famoso este video Por favor, le invito a que den su like, que compartan el video Ayúdenme a llegar a los 200 suscriptores Y espero que apoyen mucho todos los videos que suba, por favor Y el video de... Se me reinició el Windows automáticamente yo Ese que lo apoyen un montón así llega a las 2000 vistas Porfa, quiero que llegue a esas vistas, porfis Y este que sea muy famoso fulano ¿Qué hace fulano? Si no te suscribís Te voy a tirar un pedo ¿Te gustó? Es que se te... Si no te suscribes ¡Fulano te va a tirar un pedo! Vení, 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 vení Morite, fulano, morite ¡Se mató fulano! ¡Se mató fulano! ¿O lo fueron a con patas? ¡Aaah! ¡Aaah!